¿Qué es lo que dijo Zambrano cuando arrancaba el remate? Un poco lo que dijo Zambrano cuando arrancaba el remate, esto es la genética, es algo a largo plazo, son inversiones que se hacen pensando en 5, 6, 10 años para adelante y bueno, el resultado del remate creo que refleja eso, la gente por más que la coyuntura sea complicada, que climáticamente estemos en momentos difíciles, que económicamente el negocio no sea tan atractivo como en otros momentos, la gente sabe que estos son ciclos y que más acá o más allá las cosas se van a acomodar, entonces la vigencia de la apuesta a la genética, de la apuesta a lo bueno, eso creo que es lo que hay que rescatar de este remate, hecho como dijiste tú en este momento tan complicado, en cuanto a lo que vendimos nosotros, la verdad que como hace ya varios años traemos lo mejor que tenemos acá al Conrad y por eso vendemos 50% porque realmente nos interesa quedarnos con el otro 50% porque nos interesa seguir en posesión de esos animales que consideramos que son destacados y que tienen mucho para aportar, tanto la vaca parida como la vaquillona son de la punta de la cabaña, son de lo mejor que tenemos y bueno, el mercado lo lee de la misma manera, de hecho hemos vendido las mismas categorías y han salido grandes campeonas, entonces la gente sabe que lo que traemos es lo mejor, entonces creo que por ese lado se explica el buen resultado. La vaquillona, la de mejor precio, reúne las condiciones ya habituales de la selección del Yunque. Sí, es hija de una vaquillona que se vendió el 50% acá, o sea, y ella fue la mejor de la generación y se vende también el 50%, esperemos que repita como la madre, pero sí, es así, es como tú dijiste, reúne lo que buscamos, esa moderación, ese ancho, ese buen desplazamiento, bien aplomada, femenina, es un buen ejemplar de lo que busca el Yunque. Un animal que deberá de diseminar posteriormente su descendencia hacia el ganado general en el país, un ganado general que deberá de ser cada vez mejor a vida cuenta de la apertura de un mercado como el japonés, que está a punto de abrirse según las últimas informaciones, las últimas horas, y bueno, y este tipo de genética es lo que aporta en definitiva a la calidad de la carne del Uruguay. Y son de las buenas noticias que hemos recibido en estos días, hoy principalmente la posibilidad de eso de Japón, y sí, trabajamos para eso, creemos que es el camino, los animales que se vendieron hoy, calidad de carne, calidad de carcasa, el desempeño en el campo creo que son de la punta, y bueno, eso lo refleja en el mercado.